¡Gram! ¡Yo soy sensacional homenaje! ¡A nuestra patrona! ¡Santa Rosa de Lima! ¡Miércoles 30! ¡30 de agosto! ¡En el asentamiento humano La Arboleda! ¡Organiza el Frente Cívico de Santa Rosa! ¡Desde la una de la tarde! ¡Con espectacular corrida de toros! ¡Con seis ejemplares de pura casta! ¡En el ruedo! ¡Toreros profesionales! ¡Toreros cómicos! ¡Ufos como! ¡La Chilindrina y el Chamo! ¡Desde México! ¡Montadoros y mucho más! ¡Caballos de paso! ¡Y para degustar! ¡Una gran feria gastronómica! ¡Y para bailar! ¡En el escenario estelar! ¡Llega! ¡El pequeño gigante del escenario! ¡Danny! ¡Danny Mendoza! ¡Perdóname! ¡La gata del folclor! ¡Gris Linda! ¡Señorita cantineferal! ¡Sonia Aro Toma! ¡Lombre que estoy amando! ¡Ester de la Cruz! ¡La muchachita de oro! ¡Mira lo trispechido! ¡Los esperamos! ¡Este miércoles 30 de agosto! ¡Para celebrar el homenaje! ¡A Santa Rosa de Lima! ¡Los fondos recaudados! ¡Serán para la construcción del cerco perimétrico! ¡De la posta médica del asentamiento humano! ¡La Arboleda! ¡Tu presencia y colaboración! ¡Será muy importante! ¡Austicia El Mirador! ¡Inmobiliaria Vitálica Constructora!